Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Mariana Rodríguez de Telemundo 51 en Acceso Total y hoy estoy feliz porque tenemos un invitado muy especial, miren, El Sigal de la Salsa tiene nueva producción, como tú, no hay dos, pero ven para acá conmigo, como tú, no hay dos, huevas felicidades por esta producción, que sigan los éxitos, si no la han escuchado, pues escúchenla porque está buenísima y yo me voy a ir a bailar ahora y escucharla también. ¡El Sigal!